Las becas doctorado consisten en apoyos económicos dirigidos a profesionales de nacionalidad mexicana con la finalidad de formarlos a nivel de doctorado en la modalidad presencial de tiempo completo dentro o fuera del país. Las becas doctorado están dirigidas a toda la población profesional mexicana que desee formarse en el nivel de doctorado en alguna institución de educación superior. Las becas doctorado tienen el principal objetivo de brindar apoyo a todos los profesionales de nacionalidad mexicana para su formación en el nivel de doctorado mediante la entrega de beneficios económicos. Asimismo, mediante la formación de estos profesionales, se busca generar e incrementar las capacidades para su desarrollo y bienestar dentro de la sociedad. Aunado a ello, se estará garantizando la ampliación de las capacidades tecnológicas, científicas y humanistas de México. Cabe resaltar que este programa posee alianzas con otros países para la movilidad internacional de los participantes. De esta forma, se fortalecerá los vínculos de colaboración académica, formación de recursos humanos y reconocimiento internacional de las instituciones de educación superior involucradas. El programa de becas doctorado ofrece la formación de mexicanos dentro o fuera del país según las preferencias e intereses de estos participantes. Hoy en día, este programa cuenta con vínculos de colaboración académica con más de 180 países a nivel mundial y a continuación se señalan algunos a disposición en América Latina. Argentina, Bélice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Las becas doctorado tienen una vigencia de hasta 48 meses, es decir, 4 años para los becarios que cuenten con el grado de maestría avalado por algún ente educativo mexicano. Ahora bien, en cuanto a la duración del nivel de doctorado directo es de 60 meses, 5 años, para los beneficiarios que posean el título profesional de licenciatura. Este programa de apoyo ofrece varios beneficios a sus becarios. Entre ellos se encuentran la entrega mensual de una ayuda económica destinada a su manutención. Esta ayuda es de un monto anual de hasta 300.000 pesos mexicanos, los cuales en cuanto al programa de movilidad internacional se entregará el equivalente en la moneda del país receptor, ya sea en dólares americanos, libros o euros. Otro de los beneficios es el seguro médico con una cobertura en base al tabulador autorizado y publicado en la convocatoria del programa, además del apoyo para la matrícula y demás gastos académicos. Ahora bien, para los becarios que cuenten con otro beneficio económico, el depósito de la beca doctorado será entregado con un ajuste de tal manera que no sobrepase un monto igual a dos veces el tabulador establecido por el programa. A continuación se describirán los requisitos necesarios para optar a una beca doctorado. Es de resaltar que la entrega exitosa de todos los recaudos brinda mayor oportunidad de ingresar al programa. 1. Ser de nacionalidad mexicana. 2. Poseer el título de licenciatura maestría para cursar el nivel de doctorado. 3. Haber obtenido en sus anteriores formaciones un promedio general mínimo de 8 sobre 10 puntos. 4. Contar con la aceptación de alguna institución de educación superior participante del programa. 5. Poseer la firma electrónica vigente, conocida también como firma electrónica, emitida por alguna oficina del servicio de administración tributaria. 6. Carta de aceptación oficial que contenga el membrete de la institución de educación superior, nivel de formación, duración, señalando la fecha de inicio y conclusión del programa y firma del personal autorizado del ente educativo correspondiente. 7. Título del grado académico anterior al nivel solicitado o acta de examen profesional. Cabe resaltar que la especialidad no es catalogada como un grado académico, por lo cual no es aceptado como un comprobante de grado. 8. Certificado oficial de calificaciones donde se dé constancia del promedio mínimo requerido por el programa. 8. En una escala del 1 al 10. 9. Identificación oficial con fotografía y firma. Esta puede ser el pasaporte, credencial de lector o cédula profesional que certifique que el participante es de nacionalidad mexicana. Contar con un nivel básico del idioma inglés. Para ello se debe hacer entrega de un certificado de conocimiento de inglés con un lapso de duración no mayor a 5 años. 11. Para los aspirantes que hayan sido beneficiarios anteriormente con una beca para el nivel de doctorado, deben entregar una carta de reconocimiento que dé constancia de la terminación del beneficio. 12. Tres cartas de recomendación actualizadas en el formato de carta de recomendación, ya sean en el idioma inglés o español, emitidas por profesores o personal académico reconocido. 13. Para los participantes que se encuentren realizando el nivel de doctorado en alguna institución de educación superior fuera del país y soliciten el beneficio, deben hacer entrega de un comprobante de estudios iniciados y las calificaciones oficiales que contengan el sello y la firma del ente educativo correspondiente con la autoridad de emitir dicha documentación. Los requisitos y documentaciones necesarias para poder optar a este programa variarán dependiendo de la convocatoria del programa. 14. Lo primero que debe hacer el aspirante es una solicitud a título personal para el beneficio. Es importante conocer que solo debe ser entregada una postulación por aspirante, ya que esta es la cantidad admitida por el programa. De igual manera ocurrirá con los participantes que posean más de una nacionalidad, acreditando la misma nacionalidad para todos los recaudos necesarios. El proceso selección e ingreso del programa de becas doctorado estará a cargo de la institución de educación superior en la que aspire formarse el participante, ya sea que se encuentre ubicada dentro o fuera del país, tomando en consideración lo estipulado en la carta de aceptación. La asignación del beneficio será realizado en base a ciertos criterios de evaluación y selección por la institución de educación superior correspondiente, por lo que a continuación serán señalados 1. Argumentación presentada por el aspirante al programa en el formato de solicitud de beca. 2. Historial académico profesional que avale la excelente trayectoria académica del aspirante. 3. Calidad de la institución de educación superior en la que desea formarse el aspirante, ya sea que esté ubicada en México o en el extranjero. No olvides suscribirte y visítanos en nuestra web.